hola amigos de youtube bienvenidos a este pequeño vídeo blog con las cámaras del samsung galaxy j7 prime que lo tiene el equipo orientador móvil para todos ustedes y en este momento estamos haciendo el blog con la cámara frontal que cuenta con un sensor de 8 megapíxeles con una apertura focal de 1.9 como pueden observar pues yo veo que la estabilización es buena ya ustedes nos dirán en los comentarios qué tal la calidad de imagen y de audio de este dispositivo que lo tiene el equipo orientador móvil pues como siempre samsung se destaca en las pantallas sus colores vivos y bueno tiene muchas características este dispositivo que ustedes verán en el análisis y el review de este samsung galaxy j7 prime una gran ventaja de este dispositivo en su cámara frontal ya ustedes lo verán en el bloque nocturno es la luz o el led flash flash led que tiene en su cámara frontal que pues la verdad es de mucha ayuda en condiciones de muy poca luz ya que este dispositivo pues ustedes ya observarán que en condiciones de poca luz no graba absolutamente nada todo totalmente oscuro queda y bueno lo único malo es que debo parar mi vídeo para poder encender ese flash led vamos a mirar la cámara principal vamos a girar la asesor de 13 megapíxeles también con apertura focal de 1.9 muy bien ya grabando con la cámara principal de 13 megapíxeles de este samsung galaxy j7 prime como pueden ver pues yo veo muy bien la imagen acá como siempre samsung destacándose en su calidad de imagen la calidad de ella pero yo veo que la estabilización no es tan óptima como lo esperábamos colores vivos el verde como se puede observar la tierra excelente 13 megapíxeles cuenta con flash led y una apertura focal de 1.9 cuenta con un zoom de 4 hay como pueden observar pero al momento de hacer el zoom pues la estabilización como se desenfoca mucho más no hola amigos de youtube bienvenidos a este pequeño fragmento en condiciones de muy poca luz que la verdad así no se ve absolutamente nada tenemos en las manos el samsung galaxy j7 prime que es uno de los nuevos de la gama de samsung en este caso pues como pueden observar bueno pues no se puede observar nada no está totalmente escuro en condiciones de la cámara frontal de 8 megapíxeles tiene cuenta con una apertura focal de 1.9 no ayuda mucho una gran ventaja de este dispositivo es que cuenta con un led que bueno algo animal bueno que lo tiene lo malo es que no puedo encenderlo dentro del vídeo debo pararlo para poder encender el led eso es lo que vamos a hacer en este momento va muy bien aquí estamos es bastante fuerte el led que tiene este dispositivo en su cámara frontal recuerden sensor de 8 megapíxeles con apertura focal de 1.9 que pues en condiciones de muy poca luz no se ve absolutamente nada pero el gran apoyo de esto es el led que cuenta en su cámara frontal aquí está el samsung galaxy j7 vamos a girar la cámara vamos a ver la principal que cuenta ya con un sensor de 13 megapíxeles ya ustedes nos dirán en los comentarios qué tal la calidad de imagen y de sonido también a la vez de este dispositivo pues estos blogs lo hacemos con el fin de que ustedes puedan visualizar porque muchas personas utilizan sus celulares o dispositivos móviles para realizar algún tipo de vídeo blog y pues es muy bueno que ustedes también se enteren y sepan qué tal la calidad de esos dispositivos para que ustedes vayan a la fija en momento de comprar alguno de ellos o algo de estilo entonces vamos a ir a nuestra cámara a la principal de 13 bien ya con nuestra cámara principal de 13 megapíxeles también cuenta con una apertura focal de 1.9 que pues lo que hace es apertura focal es abrir por decirlo de esa manera un poco más el lente para que entre más luz y pues no se vea tan oscuro pero en este caso no nos funciona muy bien aquí está pero bueno tenemos la ventaja del flash led que podemos encenderlo al igual que la cámara frontal debo parar el vídeo para poder encender la luz de este dispositivo algo negativo pues como pueden ver ya en luz externa pues si alcanza ya a reconocer algo chicos ya se nos dirán en los comentarios qué les parece este pequeño blog o este pequeño fragmento nocturno con el samsung galaxy j7 bueno amigos aquí teníamos el blog con las cámaras del samsung j7 prime esperamos que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial recuerde que pueden suscribirse a nuestro canal para que youtube te actualice cada vez que subamos un vídeo si te gusta dale manito arriba síguenos en nuestras redes sociales esperamos todos sus comentarios recuerda compartirlos y seguirnos por supuesto mi nombre es julián nos veremos en un próximo chau